Para nosotros la organización de los niveles preuniversitarios es estratégica, es trascendente. Fuimos la primera federación de las cinco que hoy hay a nivel nacional que contempló en sus estatutos la creación de una secretaría de niveles preuniversitarios para tratar una problemática que difiere bastante con lo que es la dinámica de las facultades tradicionales de nuestro sistema universitario nacional. Como Conado Histórica también albergamos a la mayor parte de las escuelas preuniversitarias de todo el país. En este encuentro estarán participando entre 12 y 13, todavía me falta confirmar la última, pero esto habla de una población muy importante que son los compañeros que históricamente han sostenido y han ido a la vanguardia de nuestros planes de lucha y fue precisamente en este salón de actos también donde se realizaron masivas asambleas para iniciar, arrancar el proceso de titularizaciones de los docentes preuniversitarios allá por los años 2000 cuando realizaron un acampe frente al rectorado de la UNL también para exigir condiciones de trabajo y estabilidad laboral para poder tener una vida laboral mucho más digna. Así que luego de eso se sucedieron a lo largo y a lo ancho del país enormes luchas también que continuaron y que fueron, digamos, coronados en el proceso que dio origen al convenio colectivo de trabajo del sector docente universitario y preuniversitario cuando hubo intentos de la patronal de separar a los niveles preuniversitarios del nivel universitario. Esta conquista que luego de 20 años tuvimos en el año 2015 es lo que hoy venimos a debatir con los compañeros y compañeras de todas nuestras escuelas para ver cómo han ido avanzando en todo este proceso no solamente en lo que es la conquista del nomenclador y mejores condiciones salariales sino fundamentalmente en los aspectos laborales y también en lo que es las nuevas pedagogías en el seno de las aulas de nuestras escuelas. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a esta gloriosa Escuela Industrial Superior y seguramente tendremos un encuentro de 48 horas muy fructíferos que vamos a compartir luego con todo el país.